Juan Cruz Miranda, juráis por Dios, por la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar la constitución de la provincia si así no lo hiciera es que Dios y el pueblo de la provincia os lo demanden. Muy agradecido por la confianza que me dio del gobernador en ofrecerme el cargo y en poder desempeñar esta tarea. Ahora el desafío es armar un equipo, un buen equipo, tratar de seguir la tarea que había hecho el doctor Jorge Moreno que no va a ser fácil para mí por su experiencia política. Y por eso vamos a necesitar hacer un equipo mucho más consolidado para tratar de igualar esa tarea que vino llevando adelante el doctor Jorge Moreno y después con mis características técnicas tratar de darle esa impronta a áreas que son muy sensibles y hacer un poco el contenido político de todo lo que es la gestión de gobierno. ¿Cuál va a ser la prioridad, Ministro? Lo primero me parece que lo más importante es esto que digo, tratar de amalgamar con el resto de los ministerios, con los legisladores, con los actores de la política, inclusive hasta con la misma oposición, un esquema fluido de trabajo. Yo creo que ese es el gran desafío. ¿Tuvo algún pedido puntual del gobernador para su gestión? No, lo que hicimos fue un paneo de la situación en general y vamos a ir delineando objetivos a medida que se vaya dando el inicio de la gestión. Pero el primer pedido es tratar de consolidar un buen equipo de trabajo. Nos dijo el gobernador días pasado que se va a convocar a la oposición. ¿Usted ya tiene esto en agenda? Siempre se estuvo tratando de dialogar. Probablemente con un nuevo ministro se pueda facilitar. Vamos a ver, vamos a hacer los esfuerzos por poder conversar. Hay algunos temas que me parece que tenemos que consensuarlos y nos vamos a dar esa tarea. ¿Tiene que lo que toca asumir en una coyuntura de paros, docentes, el sector salud también? ¿Cómo va a trabajar en este sentido? Como rueda de auxilio de carácter político de las áreas que están encargadas de esas negociaciones, en este caso salud, el Ministerio de Trabajo. Vamos a estar ahí, por eso vuelvo a insistir en esto del equipo de trabajo, porque nosotros vamos a estar detrás de eso, de esas negociaciones, siempre tratando de esto, de dar ese contenido político que hace falta siempre. Así que vamos a charlar con ellos que están allá. ¿Usted en su equipo de trabajo lo definió? No, no, no está definido. Vamos a seguir con el mismo esquema que viene trabajando. Algunas personas nuevas, pero eso vamos a ponerlo a trabajar en la semana que viene.